Hola, hola, vamos a mandar un saludazo ahí para Sinaloa, para Guadalajara, para Mexicali, para Baja California, para Zacatecas, y un saludazo también para mi gente de Guerrero, verdad, siempre, no están mandando mis ojeras, hola, 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 mi gente, ¿cómo están, oigan, ¿cómo están?, oigan, quería platicarles, será, este, vamos a empezar a hacer ya entrevistas, será, y todo, y me da mucho gusto, me da mucho gusto, ¿por qué?, porque así vamos aprendiendo de la vida, y de la vida de todos los grupos, verdad, y de todos los compositores y cantantes, y me está dando mucho gusto por todo el apoyo que me están dando, verdad, no nomás a mí, sino también a los que, a los grupos que están surgiendo, verdad, apenas y todo, y hay que darles el apoyo, mi gente, ¿sabes por qué?, porque la música es muy bonita, es muy bonita, y a mí me dan la oportunidad, verdad, de saber de ellos, de preguntarles, de meternos entre ellos y todo, y es muy bonito siempre tener abierto, abierto todo por lo que pasan, cuando haga yo unas, hay unas entrevistas, ahí les encargo a mi gente que les pregunte cosas, para que sepan de ellos, y así los vayan aceptando, verdad, este, mi última entrevista fue con este, ahí le mando un saludazo a Héctor Hernández, el inolvidable, también le mando un saludazo a Sonorita Records, el Jackie, que también vamos a tener una entrevista, y si Dios quiere, verdad, mande el mensajito a este, a el 6, que está pegando con una canción de, de, aquel niño, verdad, el niño, este, y están pegando muy bien ellos, verdad, yo quiero que, que, que tengan eventos, verdad, porque, porque para mí es, es un orgullo, verdad, poderlos ayudar, poderlos ayudar a sobresalir en su carrera, verdad, este, yo tengo equipo de sonido para, para ponerles, edad y todo, y si Dios quiere, vamos a estar, vamos a estar haciendo conciertos, mi gente, vamos a estar haciendo conciertos, vamos a estar haciendo eventos grandes, ¿sabes por qué?, porque yo tengo fe, los voy, los voy a estar presentando, verdad, este, estamos hablando ya, este, Sonorita, el Jackie, de unas cositas y todo, y ojalá y que, que se, se nos cumplan, verdad, este, vamos a seguir trabajando duro, ¿por qué?, porque en el negocio, si, tienes, tienes que trabajarle, tienes que trabajarle, tienes que echarle promoción para seguir subiendo y todo, verdad, este, con todo el ánimo, yo siempre voy a estar con todo el ánimo, mi gente, si me entienden, ahí, ahí sigan apoyando mi, mi página, para que vayan conociendo, verdad, vamos a ir a, conociendo a, chance y hasta vamos a estar entrevistando a los originales de San Juan, verdad, este, a los grupos, a los bookies, a, a los temerarios, verdad, pues, ¿por qué no?, teniendo fe todo se puede, mi gente, aquí, este, te digo, mira, aquí yo tengo mi fe siempre, y yo sé donde estoy sentado y sabemos lo que podemos hacer, verdad, este, ahí, ahí les seguimos encargando, verdad, que, que me sigan dando like ahí en mis paginitas, verdad, este, porque los vamos, voy a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo historias, verdad, y todo, este, me fascina mucho, me fascina mucho el entretenimiento de la música y todo, verdad, este, yo soy DJ, verdad, me llaman González DJ, y me gusta andar para todos lados y todo, y todo, y ayudar a la gente, apoyar a los negocios, verdad, eso es lo más bonito también, mi gente, de cuando uno ya, ya está surgiendo y todo, verdad, este, se presta, se presta para ayudarlos, verdad, para ayudar a la, a la gente, este, en los eventos, mi gente, este, ah, si los puedo ayudar, pero no puedo regalarles el evento, verdad, este, ah, por favorcito ahí no se enojen, no se enojen, que al cabo, pues, eh, paga mariachi, paga banda, porque no hay que pagarle al DJ también, verdad, este, estoy muy agradecido con todos estos eventos que he tenido, verdad, muy agradecido, gracias a Dios y a mi fe y a todos ustedes los fanáticos, o sea, que, que, que me tienen ahí siempre, me, me tienen ahí siempre y, 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 voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante, ahorita, estoy, estoy este de, de, ah, vamos a ir a hacer unas cosas, ah, estoy con mi hermana y mi sobrina, verdad, que aquí ahorita van, van entrando y todo, y, como les digo, este, vamos a, a estar haciendo eventos y todo, y, ah, mira, te voy a presentar a, 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 a una de mis sobrinas que también va a abrir sus negocios, o, quiero que la apoyen también, eh, y aquí también tengo a mi hermana que, vamos a ir a hacer unas cositas, como les digo, a ver, mija, Anaí, a ver, eh, párenle, párenle, mija, no voy a chocar, eh, dígale, dígale hola, mija, y, 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 y acá, acá tengo a mi hermanita querida, mira, la que nunca me deja, la que siempre nos ha apoyado, mija, diga hola, hola, ay, sí, mi gente, miren, este, aquí van a ir conociendo a, a mi familia, verdad, este, este, tengo mucho apoyo, también de mis, de mis otras hermanas, de toda la familia, estoy muy agradecido, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han estado dando y todo, y voy a seguir adelante, ahorita vamos a ir a hacer unas cosas y todo, quiero también, a ver, ustedes que piensan, hacemos otro video hoy de cocinar, porque ya como que mi hermana y yo ya no estamos tardando para hacer otro video ahí cocinando, si no entiendes, avienten allí y díganme que receta o que podemos cocinar, estamos disponibles nosotros, nos ponemos de acuerdo y empezamos a cocinar allí también. Nos estamos poniendo a cocinar a Anahí, Anahí también es buena para cocinar. Mija, quiere cocinar usted también, su receta mija también, mira que más o menos piensa usted que deberíamos de cocinar, a ver. ¿Estará bueno? No sé, a ver. Bueno, muchos platillos. Que dejen su, 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 su de este da mija, a ver si. Ajá, a ver qué, qué les antojaría. Qué se les antojaría allí. Negra, ¿de qué, qué se les antoja mija para, para que cocinemos allí? I don't know, no sé cómo. Ah, ok, ok. Y ella sabe hacer unos tacos de camarón, bien vuestros. ¿O de camarón? Ah, ok, 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 ok. Ella se está enseñando a cocinar de todo tipo de comida. Sí, 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 hola, hola, ok, vamos a mandar los saludos. María Navarro, ahí te va un saludazo. Alfredo Sánchez, ahí te va tu saludazo, amigazo. Fátima, Acevedo, ahí te va tu saludazo. Yobo Aguirre, J-Love Aguirre, ahí te va tu saludazo, amigo. Marta Hernández, un saludazo. Nicandro Segura, un saludazo. González Isabel, un saludazo. Jorge Sintacruz, un saludazo, amigazo. El bicho, mi amigazo, un saludazo. Un saludazo a toda la gente de El Salvador, claro que sí, mi bicho. Un saludazo ahí. Te saludamos ahí de todo, Cora. A ver, a ver cuando nos miramos otra vez ahí en la casa del Héctor Hernández, el Inolvidable, ¿verdad? Como les digo, voy a agarrar eso ahorita a Jackie, que nos acompaña siempre ahí con Héctor Hernández, el Inolvidable, ¿verdad? Para hacerle una entrevista. ¿Verdad? Hay que hacer la entrevista y todo y vamos a ver a ver cómo nos va. Rosa Caballero, un saludazo. Fred Enríquez, un saludazo. Rosa Caballero, un saludazo. Fred Enríquez, un saludazo. Sí, a ver cuándo, bro, a ver cuándo nos ponemos ahí de acuerdo para hacer otra entrevista suave. Oye, a ver cuándo grabamos otra vez, a ver si ahora sí salgo cantando, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ahí si me dan la chancita y que me enseñen a cantar un poquitito, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahí estamos, bro, ahí estamos, claro que sí. Yo a Chua Ferrer, un saludazo, un saludazo. Bueno, pues, mi gente, pues, entonces, yo paso a retirarme. Hoy nomás como rechino el carro. ¡Gájate! Las mujeres como manejan recio, ¿verdad? ¡Mija, gájate! Nomás tumbó el carro. Ah, pues, mi gente, se me cuida mucho. Ahí estamos, recuerden. Recuerden siempre aquí el González Dille, González Dílado Ubal, González Dílado Ubal TV, y la página de mis hijos DJMVD, Dios los quiere mucho y los aprecia, ¿eh? Claro que sí, mi bichos, así, sí, así estaría bien. Oye, sí, y ahí les voy a encargar este, ah, para que apoyen a la compañía de mi sobrina también. Ahora, ya vamos a empezarle a hacer promociones. Y, mija, ¿cómo se va a ir llamando su compañía? ¿Naus Bayanay? Ok, perfecto, ven. Ahí ya oyeron, para que, para que la miren también, para que la vayan conociendo, ella también va a estar saliendo en mis lives para darle promoción en sus eventos también. Y ya, pues, a mis hermanas, a mi hermana, mija. Diga, hello. Hola. La que siempre me acompaña. Y acá tengo la sobrina, mira. Vamos en fe. Apas, mija, entonces, ¿me cuidan? Ya saben, ahí estamos al pendiente. A rato. Bye, bye.